No tuvieron mejor idea que protestar por el amor libre así, intentando tener relaciones sexuales en medio de una misa en la propia catedral de Noruega. El vergonzoso acto protagonizado por dos activistas desnudos, buscaba llamar la atención de los feligreses que apenas y se atrevían a observar el escandaloso espectáculo. Infructuosos fueron los intentos de dos religiosas que trataban de persuadirlos. Los jóvenes seguían con su ritual en el suelo, hasta que finalmente fueron desalojados a rastras del recinto. Los activistas quisieron protestar de esta manera a favor de un sacerdote expulsado que alababa el sexo en grupo.